Octubre 24 Buscar la moderación No os embriagueis con vino en lo cual hay disolución Antes bien, sed llenos del Espíritu Efesios 5, 18 Lectura adicional recomendada 1 Pedro 4, 1-6 Este pasaje nos enseña la sobriedad y la templanta en la comida y la bebida Aunque hay abundancia de alimento y bebida ante nosotros debemos ser prudentes al participar de ellos para que no acarreen problemas Los paganos lo vieron con claridad y no sorprende que así fuera porque no podemos desechar la idea de que debemos comer y beber para vivir y no a la inversa Comemos alimentos para fortalecernos y para capacitarnos para el trabajo y ser personas útiles Es cierto que el pan y el vino no se ofrecen para entristecernos Sin embargo, dado que sin ellos las personas caerían presa de la inanición Nuestro Señor los renueva y los fortalece En consonancia con este salmo que habla del vino que alegra el corazón del hombre y el pan que lo fortalece Salmo 104, 15 Vemos, pues, lo que conviene tener presente acerca del acto de comer y beber Si no podemos ser tan perfecto como se nos exige Lamentemos al menos nuestros defectos y evitemos a todo trance comportarnos como bestias al comer y beber Para que Dios sea debidamente honrado en nosotros No solo por el tributo que le rendimos por la vida Sino al considerar nuestra mismísima comida una razón para acudir a él Entendamos así mismo que ahora se limita a darnos un mero anticipo de su amor de tal manera que mientras aguardamos su disfrute pleno podamos aprender a dejar atrás el mundo y servirle con una mayor disposición Y esto a causa de que no solo es un Señor con un dominio absoluto sobre nosotros sino que también es un Padre que busca atraernos con su bondad Meditación La moderación es clave para disfrutar de las maravillosas bendiciones que Dios nos ha entregado gratuitamente Sin idolatrarlas ni cosechar las consecuencias del desenfreno Si la moderación nos resulta difícil Pablo nos anima a dirigir nuestros deseos a Dios y estás llenos del espíritu en lugar del vino ¿Te cuesta moderar algunos de tus deseos? Busca la manera de santificar esa energía poniéndola a servicio de Dios y recordando la realidad de la muerte El juicio y la eternidad Octubre 24 Tenemos temor La presencia de Dios nos da valor Estamos desorientados El amor de Dios nos acerca a Él Tenemos dudas Sus promesas Sus promesas nos dan esperanza Dios va a donde nos encontremos Esta es la realidad de la maravillosa gracia llena de esperanza Si Dios nos pidiera ir a donde Él está todos estaríamos condenados No hay mejor ejemplo que la respuesta de Jesús hacia Pedro Después de que éste le negó Cuando terminaron de desayunar Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón Hijo de Juan ¿Me amas más que a estos? Sí, Señor Tú sabes que te quiero Contestó Pedro Apacientan mis corderos Le dijo Jesús Y volvió a preguntarle Simón Hijo de Juan ¿Me amas? Pedro respondió Sí, Señor Tú sabes que te quiero Cuida de mis ovejas Contestó Jesús Por tercera vez Jesús le preguntó Simón Hijo de Juan ¿Me quieres? A Pablo le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado ¿Me quieres? Así es que le dijo Señor Tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero Apacienta mis ovejas Le dijo Jesús De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías Pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios Después de eso añadió Sígueme Juan 21 15 al 19 Si hay alguien a quien esperarías que Jesús le diera la espalda por siempre sería a Pedro ¿Cómo pudo negar a Jesús a pesar de haber sido advertido? ¿No era eso imperdonable? No Lo que Pedro hizo no era una muestra de la derrota de la cruz Todo lo contrario La negación de Pedro es una impactante muestra de la esencialidad de la cruz de Jesucristo La vida muerte y resurrección eran necesarias porque somos gente como Pedro No tenemos poder en nosotros mismos para ser fieles sabios buenos y justos No podemos salvarnos a nosotros mismos Somos gente en necesidad de rescate Sin el rescate de la gracia somos un peligro para nosotros mismos y para otros Sin esperanza y sin Dios Así es que en gracia condescendiente Dios va a donde nos encontramos así como lo hizo con Pedro Viene a nosotros en medio de nuestros temores Se acerca a nosotros cuando estamos separados de él Va a encontrarnos en medio de nuestras dudas Nos persigue cuando vagamos Cuando pecamos viene a nosotros con convicción y perdón Nos capacita cuando estamos débiles Nos restaura cuando somos infieles Cuando le negamos él no nos niega Viene a nosotros en el momento de la salvación y viene a nosotros una y otra vez en nuestro viaje desde el ya hasta el todavía no Se sienta con nosotros asegurándonos de su amor poniendo en nosotros amor por él y enviándonos al trabajo que él nos ha asignado Él no espera a que nosotros vayamos hacia él Él viene a nosotros Ese es el camino de la gracia Para profundizar y ser alentado Juan 18 15 al 18 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!